Grupo Cero Televisión Teatrillo Grupo Cero Espectáculo de los sábados A la tarde Así que seguimos cantando Vamos a seguir Cantando poemas De Miguel Oscar Menaza Podéis compartir en vuestras redes Para que Si somos más podemos ser mejores Compartan, compartan ¿Y por qué vas así vestida? Porque hoy Toca carnaval Hoy es carnaval ¿Y por qué soy? La pirata de La pirata La pirata De la canción Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante fortaleza De palabras Unas contra otras Aguilabra Aguilabra En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir El porvenir Brújula atascada en una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento me llevará Lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y en algún campo de batalla Y alguna tarde esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inacible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Llora ya Susana El vertigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque subuniversal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Abre solitaria Minúscula y grandiosa Abuelo tembloroso El último vals La, 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 la La, 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 la El último vals Un nombre solitario No es un hombre Muchísimas gracias Gracias a todos, bienvenidas, bienvenidos Aquí en el Teatrío Grupo Cero Y como cada sábado A las 8 de la tarde Concierto y cantamos poemas De Miguel Oscar Menaza Los muertos no mueren Vigilan y ayudan De H. Lorenz Ahora Cuando todo parece Desgraciado Falto de razón Ahora Cuando no quedan Ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada De los sentidos Sostiene Mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero Para mí Y no sé De qué vida Se trata Más La quiero Sencilla Arrebatada Una vida Envuelta En delirios De juventud De juventud En bebida En futuras Apasionadas Inusiones 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 Enamoradas Y tercos demonios De la carne Ya seren Entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Ser extranjero como vos. Sin padre como vos. Sin padre como vos. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. en medio de tus cavilaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breve relato de tu infancia busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte ¡Bravo! menos uno muchas gracias un saludo a todos a todas muchas gracias por estar aquí por acompañarnos un concierto más ahora vamos a hacer otra canción que se titula soy toda tuya toda, toda, toda las padas entonces vamos a ir hasta aquí vamos a ver y bueno vamos a hacer así no me maltrates más bésame un poco aquí no me maltrates más bésame un poco aquí mira mis labios desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti acércate 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 deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más bésame aquí tortúrame bésame aquí aléjate mira mis labios desiertos para ti mira mis labios desiertos para ti mira mis labios desiertos para ti acércate y deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate y deja de ser olvídate olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más sol la noche mía muchas gracias muchas gracias seguimos 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 ahora vamos a hacer una canción que me gusta especialmente que se llama tu fuego era el fuego por favor entonces vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer tu fuego irá el fuego Madero de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha, feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocillo de la tarde Escopía sobre mí Palabras como ángel Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Con serena Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era una seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Fuego era el fuego, madera, cerra cruz, ardeaba todo el tiempo, ardeaba todo el tiempo, ardeaba todo el tiempo, ardeaba todo el tiempo, ardeaba todo el tiempo. Bueno, y ahora vamos a hacer una canción necesaria, vamos a cantar Los Inocentes. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo especial de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. Muchas gracias, los inocentes. Muchas gracias. Seguimos, seguimos. Salta, corre hacia el amor. Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Caino, agítate con dulzura extrema. Aúlla, deja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insondable. Lejanía insondable. Movimiento de ave o potro enloqueciro. Movimiento de ave o potro enloqueciro. ¿Por qué? Lejanía insondable. ¿Por qué? No. No. en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su lara desgracia, que la vida y los corres de la vida te rejen ciego, y así sabiendo lo más de morir tranquilo, sin deberle a la vida andada. Ni a ningún dios extraño, nada. Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se preciere moverse, y así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Salta, corre, brincando hacia el amor, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una canción muy especial. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada, y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, en dolor, entrecortado de silencios, busco entre las palabras tu cuerpo, y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, y mis versos se llenan de tristeza. Ocre, piedra macizada, donde grabo, tan insospechada precisión, en la historia de tus cuerpos. En deble veriposa de color, quieta sin alas, sin ambiciones de volar, canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar, inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado, inquietante amor, el de tu sexo enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto a grandes ocasiones, donde todo se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas, humana carne de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. besos de tu boca, arquitectura de magia, arranca, arranca del silencio, abribe el giro de esa huiros de libertad, tu cuerpo en los abrazos. bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a terminar con un poema, que se titula ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal. Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. para que resuenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Voy tan enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, bueno, bueno. Vamos hacer entonces una canción que os gusta cantar y que se titula Yo soy Laila, una canción Un poema de Norma Menaça en francés Yo soy Laila, una canción 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 Y yo viena de Palestina Yo soy Laila, una canción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!